Alex Clavero. El mentidero. COPE. Estar informado. Hola a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar al otro lado. Estéis donde estéis. Gracias por estar en este ratito de radio que vamos a tener estos 50 minutos de este mentidero. Esperamos que en este ratito podamos hacerte un poquito feliz. Y para ello tengo aquí a mi lado, no voy a estar yo solo. Tengo aquí a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, esperando que me digas paso. Tengo más ganas de hablar. Estoy con ganitas desde el último programa. Sí, bueno, no se sabe. Pues hemos estado sin hablar y tenéis muchas ganas de meter... Este es el siguiente programa. Este es el segundo mentidero que hacemos. Y nunca sabes si va a ser el último o no. Espero que todos los que estáis ahí al otro lado os quedéis este ratito con nosotros porque hoy vamos a hablar un poquito de la tele, Miguel. Qué guay. Pero un poquito solo. ¿Por qué? Porque la invitada que vamos a tener hoy, que es una invitada de lujo, hace tele. Aunque también hizo radio. Y hace un poco de todo. Pero ahora, cuando te diga el nombre, vas a decir, pues sí, hace tele. Estoy deseándolo. Cristina Pardo. Ojo, eh. Cristina Pardo. Vamos a tener este programa, Cristina Pardo. ¿Cómo va a ser el último? Es imposible que este programa sea el último. Y vamos a hablar un poco de la tele, ¿no? Porque nosotros venimos de un mundo en el que la tele lo era todo para nosotros. Cualquier chaval que nos esté escuchando ahora dirá, bueno, la tele es un poco eso que está por ahí, por el salón, quizá. Pero para nosotros la tele, la tele era... lo era todo. Pero la tele de antes, la de culo. Esto los chavales, los chavales nos hablan que tenía culo la tele. O sea, perdóname por este chiste, pero yo la primera vez que vine a tele de pantalla plana, pensé que la tele vieja se había zumbado al portátil. Digo de verdad. O sea, era una cosa tan novedosa para nosotros ver teles de pantalla plana. Y ahora, imagínate ver una de las de antes. O sea, no te lo imaginas. Y no te cabe en el mueble. Si no te cabe en el mueble. No te cabe en el salón. No te cabe en la vida. Antes, la tele de antes es que era un mausole. Era tan grande que tenías cosas. Encima la decorabas, ¿verdad? Se ponía el abanico, la flamenca. Mi madre ponía pañitos de ganchillo. Y yo decía, tendrá frío la tele. Me pasé a perdonar, pero yo pensaba, esto es por si se le congela la imagen. A veces, fíjate la de alternativas que hay ahora con el móvil, con internet. No funciona una página, pues entras en otra. Nos da todo igual. Tienes opciones. Antes, a veces, en la tele, se iba la señal y ponían unas barritas fosforitas de colores. Hombre. ¿Te acuerdas, no? Hombre. Que divertidas no eran, pero para saber si eras esquizofrénico estaba muy bien. Porque vivo así el rato viendo las barritas. No se les fumaba por la boca y decías, pues para adelante, vamos bien. Es verdad que tenía cosas como, para nosotros era lo más maravilloso del mundo, pero era, por ejemplo, hacer zapín, pues era un poco aburrido quizá. La 1, la 2. La 2, la 1. La 1, la 2. La 1, la 2, nieve. Nieve, la 2, la 1, la 1, la 2, nieve. Había nieve, había muchos canales con nieve que tú decías, esto estará porque algún día se llenará de algo. La 1, la 2, nieve. Y un día pusieron Telecinco. ¿Tú sabes la maravilla, la sensación de decir, que hay otro, que hay otro canal. La 1, la 2, la 5, la 5, la 2, la 1. Bueno, no podíamos parar de cambiar. Y recuerdo a mi padre diciendo, pero dejar algo. Y a mi abuelo diciendo, no que lo perdemos, no que nos lo quitan. Digo, nos va a tocar hacer turnos para estar cambiando aquí todo el rato. Es verdad que luego ya llegó Antena 3, Tele Madrid, yo recuerdo aquello que era. Y mi abuelo no lo decía, pero yo recuerdo que miraba el aparato, lo que es la tele, como diciendo, madre mía, pero cuánta gente está viviendo. Él no lo decía, pero en el fondo lo pensaba. Luego ya llegó Canal Plus, cuidado con esto. Un canal codificado, que era como, todo el mundo lo tenía, pero nadie lo tenía. O sea, no lo tenía, es que era codificado. Se veían algunos programas en abierto. Pero claro, cuando más lo veías, con los programas codificados. Habrá niños que esto no lo entiendan para nada, o sea, jóvenes. Mejor, mejor. Pero los que somos, ¿qué somos? Boomer, los boomers, de los boomers para arriba, lo entienden perfectamente. Los viernes por la noche había una película. A ver, ¿cómo decirlo? Claro, si digo que era una película de dos rombos, a algún millenial le estalla la cabeza. Está jugando al póker. Lo saben lo que están diciendo. Sí, una película para adultos. Y no se veía, no lo se veía, pero la veía todo el mundo, pero no se veía. Tú ahí veías las figuras y lo veías. Bueno, una película para adultos. Que lo mismo era un programa de cocina. Sí, o sea, que tú veías ahí una persona dándolo todo y lo mismo era salteando unos guisantes. Haciendo un sofrito, ¿no? Claro, tú que sabes. Y luego en los programas en abierto había uno que se llamaba Lo que el ojo no ve. Digo, lo que el ojo no ve es lo otro. Esto se ve perfectamente. ¿Sabes? Claro, yo me imagino al de las audiencias diciendo, pues en España los viernes a las 3 de la mañana tenemos 5 millones de espectadores y tenemos 4 abonados. Lo bueno de aquello eran las leyendas que había. Se ve mejor con un folio, con las púas de un peine, con una radiografía, con un colador de la leche. Mira, lo malo de aquello no era que tus padres te pillaran, lo malo era que te pillaran con todas esas herramientas. A mí una vez mi padre me pilló con un folio y no me dijo nada. No me dijo nada. Pasé una noche en tensión y al día siguiente desayunando él y yo solos un momento que levantó la cabeza, me miró a los ojos y me dijo ¿Pero tú te las apuntas? Bueno, pues sí, aquí estamos con este mentidero, un pelín mínimamente dedicado un poco a la tele, un poco vintage, un poco de aquellos tiempos en los que la tele era lo más para nosotros. Y es que hoy tenemos, Miguel, a una invitada de lujo, mucho nivel para nosotros. Es que de aquí va para abajo, lo sabes, ¿no? Hombre, no, es que esto ya no lo levantamos, pero bueno. ¿Tú le vas a hacer luego una sección, la vas a poner a prueba? Pues sí, ¿sabes qué pasa? Que es que los periodistas molan porque hacen una cosa muy chula que es dar titulares que luego lees, igual está el titular, está. Entonces la vamos a poner a prueba con los titulares. Vamos a hacer un juego a ver si sabe de dónde ha salido ese titular, fuera de contexto o no. Bueno, va a estar guay. A ver si está a la altura y a ver si no la asusta, ¿sabes? No, no la asusta. Que nos está haciendo un favor viniendo aquí, ¿sabes? De verdad. Vamos a intentar que acabe el programa, ¿vale? Bueno, pues ya no vamos a esperar más porque ya la tenemos aquí a nuestro lado. Tenemos a una invitada, como ya he dicho, de lujo y esto es verdad que es para nosotros un lujo tener aquí al flequillo más famoso de la televisión. Ella es Cristina Pardo. Cristina Pardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues bien, un poco nervioso que tienes desde aquí, la verdad. ¿Qué va? Que sí, que sí. Más nerviosa tendría que estar yo, que hacía mucho tiempo que no volvía a ver esta esponjilla y estos estudios. Ya te digo, ¿has visto cómo ha cambiado todo esto? Ya te digo. Han pasado de la tele de antes a la tele de pantalla plana aquí. Han aprovechado el sitio muy bien. Bueno, este programa se llama El Mentidero. ¿Tú utilizas la palabra El Mentidero? Poco, la verdad. El Mentidero es como el lugar del pueblo o del barrio donde se dice mentira, se cotillea. Claro, lo que pasa es que piensa que en el ámbito periodístico cada vez que dices, ¿no? En Los Mentideros se dice que todavía está un poco gelatinoso. Hay que confirmarlo un poco más. Entonces, la empleo poco, la verdad. Bueno, en los ámbitos políticos el Mentidero puede ser cualquier sitio. Sí, la verdad es que sí. Que hemos estado hablando un poquito antes de la tele, haciendo unos chistecicos de la tele, de la tele. Antes tú también vienes de esa época, de la 1, la 2. De los rombos. De los rombos. Sí, vengo del 1, 2, 3. ¿Cuál era tu programa de tele favorito? Yo creo que el 1, 2, 3. El 1, 2, 3. Verano Azul. Que creo que además cuando la vi era la primera vez que la ponían. No como ahora. Le han puesto 40 veces. Pero vamos, sí, tampoco había mucho dónde elegir. Eso es verdad. Pero sí, sí. El 1, 2, 3 y Verano Azul. Claro, había menos dónde elegir, pero luego se nos ha quedado a fuego. Porque a cualquiera de estas generaciones que le preguntes, lo lleva ahí con un cariño, lo llevamos ahí como lo mejor. Lo que no hay que hacer, yo creo, es volver a verlo. Porque luego envejece la cosa. Sí, eso es verdad. Pero claro, yo no me puedo ni imaginar cómo sería trabajar en aquella época en la que había muy poca oferta para muchísimos consumidores y por lo tanto todo lo que hacías tenía muchísima trascendencia. Bien es verdad que no había redes sociales y también es una época en la que a mí me gustaría volver para trabajar y ver cómo se trabajaba entonces. Te lo juro que yo lo he pensado y lo he dicho ya más de una vez que me gustaría haber vivido esa época. No de pequeño como la viví, que eso no lo cambiaría, ¿no? Pero sí de mayor. Haber vivido de mayor esa época porque era todo como más rico, más intenso y como que se valoraba más cualquier cosiga que tenías. Lo que pasa es que creo que me gustaría vivirlo con el conocimiento que tengo ahora. Claro, eso no se puede. Eso no se puede. No con la inocencia de antes. Bueno, tú es verdad que empezaste en la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, en la casa. En el año 98 ya vine a hacer las segundas prácticas y ya me quedé. Y estuve aquí, si no lo recuerdo mal, nueve años. ¿Con José María García? No, con José María García. O sea, José María García fue el que me ayudó a entrar porque a mí me encantaba García. Yo quería hacer deportes. Yo quería ser como García. O sea, si García hubiera hecho circo, yo quería ser García. No sé en qué momento has unido García y circo. Me ha habido una imagen maravillosa. Sí, pero te voy a decir una cosa. La palabra circo está muy desprestigiada y es una maravilla. Otra de las cosas que teníamos cuando hablamos pequeños. Sí, total, que yo le mandé una carta para hacerle una entrevista para la universidad, le di el coñazo a más no poder y al final le pedí prácticas en la copa y le dio mi carta al director de informativos. Entonces, podemos decir que él fue el que me ayudó a entrar, pero yo jamás trabajé con García, nunca hice deportes. Afortunadamente para el mundo del deporte. Y estuve con Antonio Herrero, con Luis Herrero, con Federico Jiménez de los Santos y luego dos años en informativos. Y nueve años en total. Sí, sí. Tienes buen currículum de locutores míticos. Bueno, pues mira, tengo buen currículum de locutores con personalidad. Que, como sabéis, hoy en día es cada vez más complicado encontrar a personas que tengan personalidades fuertes, atrayentes, que a mí eso es una cosa que me encanta. A mí la gente plana no me gusta. Y de todo el mundo puedes aprender las cosas que querrás tú copiar en el futuro y las cosas que has visto y has dicho, bueno, pues para él. Y ya está. Sí, es verdad que también la radio tenía muchísima personalidad, los locutores de antes. Esas guerras entre locutores que había. Y esa libertad para poder, quiero decir, tú escuchas ahora un programa de García y es que, oye, primero que hablaba clarísimo, y luego esa libertad para poder decir las cosas como tú la querías o enfocarlas como querías, que de alguna manera también yo creo que se ha perdido. Sí, que la libertad con la opinión... O sea, es como lo criticamos mucho, pero luego somos nosotros los que nos autocensuramos también, porque... Lo criticamos, pero yo creo que es porque está mal entendido o mal explicado o mal aplicado. Pero en realidad, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estuve muchísimos años cubriendo la información del PP y es evidente que si tú vienes conmigo un día a una rueda de prensa de Rajoy, tú la vas a mirar con unos ojos que no pueden ser los míos, porque es que yo a lo mejor llevo ocho años viendo a Rajoy y yo sé que a lo mejor si se rasca un ojo quiere decir que está incómodo y tú a lo mejor en ese momento no lo sabes. Entonces, obviamente hay algo de interpretación, pero tiene un sentido. Sí, 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 totalmente. Ahora también te digo, con el ojo de Rajoy, cuidado, las interpretaciones que puede tener eso. Pues era una persona bastante fácil de interpretar, creo. Sí, yo creo que en el fondo, yo que me dedico a hacer monólogos, chistes y tal, he hecho muchos con él, pero no para nada ofensivos, era simplemente contar la situación, porque era un tío que tenía situaciones pues muy, muy cómicas. Ciertamente, eso es irrebatible. ¿Era majo? En el tú a tú... Quiere decir, es todavía, ¿no? Claro, te lo pregunto con todo el respeto del mundo, entendiendo que tú tenías una cercanía con él, pero claro, no dejaba de ser el presidente del gobierno. O sea, en el tú a tú yo no lo definiría como una persona maja, porque al final, por el cargo que ostentaba, yo creo que nunca terminaba de estar relajado y menos rodeado de periodistas. Pero en el tú a tú sí que es verdad que evidenciaba que era una persona muy inteligente, en contra de la imagen pública que probablemente todos teníamos de él y se reflejaba por las expresiones que tenía, pero sí creo que era una persona muy inteligente, era muy rápido. Entonces, bueno, majo, pues yo creo que es que él tampoco estaba relajado para ser majo. Claro, es que tú estabas en una trinchera, estabas entre los políticos que mandaban y entre nosotros, que éramos los ciudadanos, y tú, claro, ahí, te sentías cómoda, porque yo siempre te veía cómoda, yo te veía... La sonrisa que tú tienes, que sigues manteniendo de hoy, vale, se puede entender que en un programa de entretenimiento, pero allí... Yo no me he sentido nunca más periodista que cuando estaba en la calle, eso es la verdad. Yo creo que en un plato eres más comunicadora, o bueno, las entrevistas creo que todavía te permiten ser un poco periodista en el momento, pero la calle es cuando más periodista eres, porque al final con tus preguntas puedes condicionar la actualidad. Y luego, como decías tú, al final eres el intermediario entre el ciudadano y el político y de algo tiene que servir que lleves un montón de tiempo y es para interpretar lo que te están diciendo. Entonces yo esa época la recuerdo con muchísimo cariño. Vamos, fueron miles de horas de trabajo, pero la recuerdo con mucho cariño. Cristina, y como estamos hablando de Rajoy, ¿en algún momento haciéndote una foto con Rajoy te pasó algo así? Te dijo algo en la cercanía, así muy cercano él a ti. Sí, o sea, yo realmente fotos con Rajoy creo que tengo una de todos los periodistas que hicimos una de las campañas electorales y sí, yo, bueno, a mí siempre me dejaba preguntar, cosa que no pasaba con otras personas de su gobierno y sí que hubo un día que estábamos en una campaña electoral y él había tenido un debate con Pedro Sánchez y entonces al día siguiente él iba a Logroño y a San Sebastián y a los periodistas nos llevaban directamente a San Sebastián, pero en mi tele dijeron, bueno, vete a Logroño, no vaya a ser que hable del debate o lo que sea. Y llego a Logroño y nos dicen que no va a hacer ninguna declaración. Pero de pronto le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Entonces cuando sale de la frutería digo, voy a ver si me dice algo. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno. Y entonces dije yo, bueno, pues por lo menos yo ya tengo mi película. He venido a Logroño para algo. Y cuando ya se marchaba él con el presidente de La Rioja de aquel entonces, que yo tenía buena relación, me dijo, dije, bueno, hasta luego presidente. Y se giró y me dijo, tú siempre. Y me hizo el gesto de que siempre estaba yo metido. Digo, bueno, pues yo qué sé. Pero vamos, bueno, yo qué sé. Cada uno en su papel. También te digo que si a nosotros nos desconcertaba mucho de sus respuestas, tú en el plano corto tenías que estar, tampoco saber. Bueno, yo me acuerdo. El día que salió en el diario El Mundo que había habido sobresueldos en el PP, que estábamos en un acto, no me acuerdo dónde, y subía él por unas escaleras mecánicas. Y entonces le dije, presidente, ¿ha habido sobresueldos en el PP? Y me dijo, sí, hombre. Y entonces, claro, esa declaración luego fue muy comentada, porque no sabes qué significa. Sí, hombre, ¿qué haces preguntándome aquí? Sí, hombre, como el sobresueldo. Sí, hombre, te lo voy a contar ahora. Claro, entonces era como, sí, hombre. Y a mí, bueno, pues esas cosas me parecían muy características de Rajoy. Sí, hombre, para la parte buena es que tú le podías lanzar cualquier pregunta a Rajoy, que su respuesta podía ser oro con un sí, hombre. Sí, sí, claro. Sin embargo, había otros que tenía que ser súper farragoso que te mandaran a él. ¿Quién es el más hermético, este que te mandan a...? Y dices, pues es imposible que me responda nada, que... Pues mira, es que a mí me divertía tanto que no hermético no hay, porque mira, yo me acuerdo una vez que Bárcenas declaraba en la Audiencia Nacional y me mandaron allí y entonces salió caminando e iba toda veloci, pero es que a una velocidad impresionante. Y entonces, pues estábamos ahí unos compañeros y yo empecé a preguntar, pero entonces Camps le dijo que no sé qué, pero entonces hubo financiación B, pero entonces no contestaba nada. Y entonces hay un momento en el que un compañero gráfico se estrella contra un árbol y entonces le digo a Bárcenas, pero ¿con quién aprendió a caminar? Con Rajoy. Y entonces Bárcenas se rió. Yo qué sé, yo al final siempre pienso que podía sacar algo de todos. Y bueno, pues que no te contesten. Yo entiendo que, por ejemplo, en ese caso Bárcenas, a ver, sales de un juzgado para no alterar tu defensa, andiendo que no te contesten. Pero bueno, yo los políticos sí que creo que deberían ser un poco más generosos a la hora de responder, porque les pagamos el sueldo. Sí, no, bueno, eso ahí está claro. Ahora estás en las tertulias del hormiguero. Yo esto es una opinión personal, pero a mí, yo si te pillo por ahí por algún canal, me quedo. Y voy a explicar esto, no es peloteo para nada. No, porque en aquella época tú eras lo que te decía, eras la conexión entre los mandatarios y las personas. Entonces tú hablas como muy normal. Yo te entiendo. O sea, yo cuando dices las cosas te entiendo. Y tengo la sensación de que eres un poco la voz del pueblo. Esas dudas de por qué no, o al menos cuando estabas a la puerta del Congreso, por qué no han salido los presupuestos. Porque tú dabas unas explicaciones y se veía que algo de información tenías. Entonces era bastante fiable. Y entonces tú ahora en el hormiguero sientes esa responsabilidad de cuidar lo que digo, que hay gente que se va a creer a pies juntillas lo que he dicho. O sea, yo responsabilidad siempre que estoy hablando fuera del ámbito personal sí que siento. Yo no me siento para nada el lavo del pueblo. Sí que es verdad que yo intento esto, explicar las cosas para que se entiendan. O sea, es decir, yo si no entiendo la noticia que voy a dar, es que la tengo que entender porque si no me parece un error. Y entonces yo trato de explicar las cosas para que me entiendan todas las personas. Y para que te entiendan todas las personas, es decir, los intelectuales y las personas que no son intelectuales, pues tienes que ir directo y a lo sencillo. Y luego, es verdad que yo cuando estaba en la calle llegó un momento en que tenía bastante información. Eso es así. Y yo estaba en ese aspecto y yo me sentía muy orgullosa porque me había costado mucho y yo tenía bastante información. Sí, a mí es un poco eso. El decir, esta chica está hablando en mi idioma, pero algo sabe. Sí. Algo sabe. O sea, sabe algo de verdad. Entonces, para la selección, esto, yo qué sé, pues era importante para mí. Claro, te lo digo porque yo salí en la calle en la tele contando chistes. La gente puede hacer caso. No, no es tan relevante, pero salir contando algo de esto. A mí me parece muy relevante. Yo debo decir que no hay nada más serio que un cómico, un chiste, una ironía, una sátira. A mí me parece muy serio. Bueno, sí, te la juegas un poco. Sí. No, y aparte que hacer feliz a la gente es una profesión muy importante. Se le debería dar más importancia. Ya te digo, para eso Rajoy fue tan importante. Sí. Porque fueras el bando que fueras, pues había un ratito que te había hecho feliz. Te había sacado la sonrisa. Luego te subía los impuestos y ya había hombre. Poco gracioso ahí. Sí, ahí pongo gracioso. Tú, claro, ahora estás en la tele, ¿no? También estás en Más Vale Tarde con Iñaki López. ¿Tú tienes tiempo? O sea, te hemos liado mucho. ¿Te hemos jorobado la hora del bocadillo? No, o sea, tengo tiempo porque es que he vivido mucho peor que ahora y he vivido mejor que ahora. Entonces yo tengo tiempo. Es verdad que como no tengo demasiado tiempo, pues yo, por ejemplo, yo llego a la tele como a las 12 y media o por ahí. Entonces yo madrugo muchísimo y entonces a mí por la mañana pues me da tiempo a hacer deporte. Me hago la comida para llevármela a la tele. Pues si tengo que hacer algo como, yo qué sé, pues... ¿Cómo venir a esto? No, o ir a cualquier reca o lo que sea, yo tengo tiempo. El problema es que como no tengo todo el tiempo que me gustaría, pues sí que tengo que seleccionar. Yo no puedo decir que sí a todo ni que sí a todas las personas porque entonces yo no tendría ningún tiempo para mí. Y sí debo decirte que desde que estoy en Más Vale Tarde, como el viernes salimos a las 8, o sea, yo parpadeo y es lunes. Digo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, yo quiero un programa de lunes a jueves como motos, como guayos. Un programa, se está pidiendo ya un programa Más Vale Diario, diario por la mañana, de lunes a jueves, por favor. Más Vale de lunes a jueves. O sea, es que parpadeas y dices, pero ¿qué es esto? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué ha pasado? Lo que tienes que dejar es de madrugar el lunes para ir ganando. No, yo madrugo muchísimo. Pues tienes que arañarle, solo te quedan las horas del lunes, tienes que arañárselas para volver a entrar por la tarde. Pues madrugo mucho, madrugo mucho. En Más Vale Tarde. Pero claro, es que yo te he visto en bastantes sitios, no puedo enumerarlos porque son muchas, pero ¿tú qué prefieres? ¿La radio o la tele? Si te dieran a elegir en este momento, ¿con qué te quedarías como profesional? ¿A nivel horarios, a nivel vida? A nivel vida. Es que claro, mi época en la radio fue trabajar siete años de noche. Siete años de noche. Y me acuerdo que tenía una compañera aquí en la COPE que me decía, no te preocupes, el séptimo año yo ya no podía más. Yo venía llorando, me iba llorando porque yo estaba agotada mentalmente. Claro, prefieres tele. No, espera, espera. Y entonces tenía una compañera que me decía, tú no te preocupes que de la noche se sale. Y digo, ya joder, pero para que salga yo tiene que entrar alguien y nadie quiere entrar. Claro. Entonces, yo la radio la recuerdo con muchísimo cariño y a mí la radio me encanta. Es verdad que la tele te da unas posibilidades, que es, oye, ver la imagen, comentar la imagen. Pues si eres una persona expresiva, pues transmitir más cosas que por la radio. Pero yo debo decirte que es que he sido muy feliz en las dos, muy feliz. Y me considero una persona súper afortunada en ese sentido. Y nada es para siempre. Yo no soy de las que hice y ahora... Pues no, porque aparte, ¿no? Hay poca gente mayor en la tele. Las cosas como son, sobre todo mujeres. Sí, pues es que además en los medios, si te das cuenta, esto fluctúa. Y es cierto, no sabes lo que va a ser dentro de un rato. ¿Y como usuaria? Pues mira, como usuaria... Joder, es que está fatal que yo diga esto. Como usuaria, yo oigo la radio todos los días, pero no veo la tele todos los días. Escribiendo esta pregunta, dime. No, que quizás es por el tiempo, ¿no? Porque al final, para ver la tele tienes que tener tiempo. Y la radio, igual vas camino a casa, de casa al trabajo, la pones... Yo escribiendo esta pregunta, lo que iba a decir justo lo que ha dicho Miguel, de decir, es que yo tengo una niña pequeña. O sea, cambiando un pañal puedo escuchar la radio. Cambiando un pañal no puedo ver la tele porque estás viendo la casa de papel y cuando levantas la vista ya faltan dos. Que no sabes si han muerto, si los han gastado. Yo es verdad que no sé. Igual es porque al final, oye, sales a las ocho de la tarde y ya sabes, sobradamente informado, empachado. Quiero decir que, bueno, pues... Pero, en fin, que a mí me gustan las dos y es que no me vería capaz de elegir. Supongo que hay etapas para todo. Sí, la casa de papel, no lo he dicho casualmente, es que tú has salido en la casa de papel. Yo levanté la vista cambiando un pañal y digo... Pero hay una cosa terrible de lo de mi paso por la casa de papel. Pues resulta que el guionista era muy amigo mío porque había trabajado en La Sexta, Javier Gómez Santander. Y entonces un día me piden que grabe una cosa que me escriben ahí en la cámara y tal y que la grabe cuando pueda y tal. Y la grabo. Pero claro, la serie no se había estrenado. Entonces yo no sabía qué es lo que estaba grabando. Entonces había cero intención, cero ímpetu. O sea, es decir, yo grabé lo que me pusieron ahí. Y claro, cuando yo luego vi la serie, dije, pero esto es horroroso. O sea, yo quiero repetir esto porque ahora ya sé qué es lo que estaba retransmitiendo. Y entonces le dije a mi amigo Gómez Santander, le digo, por favor, tengo que yo enmendar este error. Sí, porque además hacías de ti misma. Retransmitiendo una de las escenas de La Casa de Papel, pero claro, sin saber de qué iba la serie. Eso no se hace, eso no se hace. Diciendo esto, a mí me costaba porque te iba a preguntar. ¿Te costó mucho hacer de ti misma? ¿Cómo te preparabas el papel? Pues mira, entre una publicidad y otra, leyendo aquello a toda velocidad. ¿Es más fácil hacer de ti misma en la vida o en La Casa de Papel? Pues yo creo que en la vida es más fácil hacer de mí misma en la vida. Tú eres de Pamplona, de Pamplona de toda la vida. ¿Cómo se dice eso? Sí, lo que pasa es que debo decirte que yo me vine a Madrid con 19 años. Entonces llevo ya más tiempo viviendo en Madrid que en Pamplona. Uy, ahí hay una disyuntiva. Sí, y toda mi familia es de Aragón. Lo que pasa es que mis padres fueron a trabajar a Pamplona y ya nacimos allí. Pero sí, sí, soy de Pamplona, nací en Pamplona y hasta los 19 años viví en Pamplona. Pamplona, sí. La verdad es que a todos les pasa un poco que te arrastran las grandes ciudades por el trabajo. Uno no es de donde nacen, sino de donde pase. Y tú que no, que no, que yo soy donde he nacido. Pero ya ha pasado el tiempo y te oyes un día diciendo, es que... Y dices, ay, por favor. No, a mí hay gente que todavía me dice que tengo acento de Navarra. Y digo, pues de verdad que no sé, yo... A mí me lo ha parecido cuando has imitado a Rajoy. Me ha parecido un poco todo que... Que dicen que hablamos cantando, no sé. Sí, bueno, pero eso es un topicazo porque yo soy de Valladolid, que no tenemos tono para nada. Dices, no, pues sí tenéis, habláis cantando. Yo creo que eso ya se ha utilizado. Pero lo peor es ser de Madrid, ir a otro sitio y decir, ¿qué es acento de Madrid? Eso es lo peor que son. Eso te pasa. La gente te lo dice. Oye, tú de pequeña soñabas, una niña de Pamplona soñaba con salir en la tele. No. Yo de pequeña quería ser... Yo quería ser primero enriqueyana. Yo escuchaba enriqueyana y yo quería ser enriqueyana. No lo he visto venir. Luego, esto... Yo quería... Me encantaba el circo. Yo quería ser payaso o algo así. Qué bonito. Esto... Luego me dio una época porque quería ser abogada. Yo no sé si porque yo tenía una abuela abogada. Yo no sé muy bien. Porque no... O habría visto alguna serie o no tengo ni idea. Y luego... Y luego ya fue cuando descubrí a García y yo quería ser periodista. Pero yo no me planté nunca salir en ningún sitio, vamos. O sea, de hecho, no me planté ni siquiera irme de casa. O sea, yo tenía una hermana que estaba todo el día diciendo porque yo me quiero independizar y cuando me vaya de aquí nos amenazaba. Y al final me fui yo antes, que no tenía ninguna pretensión. Estoy pensando a ver si llega ese día, por favor. Sí. Y tus padres que te apoyaron mucho en ser lo que tú querías ser sin que tú supieras que lo querías ser. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mis padres son los dos médicos y claro, mi padre siempre estaba un poco fastidiado porque somos cuatro hermanos, ninguno ha salido médico. Entonces decía, pues yo es que entonces no os voy a poder ayudar en nada. O sea, tendréis que espabilar. Y sí, sí, yo cuando dije que quería estudiar periodismo y tal, pues me apoyaron mucho en contra de lo que supongo que pasó con algunos de mis compañeros de facultad. Y me acuerdo que cuando yo le escribí la carta a García y tal y estuve ahí súper pesada, pues un día llegué de la universidad y me dice, mi padre e hija te han llamado de la COPE. Y yo había escrito a todas las COPE de España. Y digo, ¿de qué COPE? Me dicen, de la COPE de Madrid. Y yo notaba que mis padres estaban muy emocionados. Y entonces cuando yo empecé a trabajar aquí, que hacía los boletines de por la noche, mis padres escuchaban todos los boletines a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, a las cuatro. Pero ojo, es una cosa que ha seguido pasando. O sea, yo cuando me fui a la tele hice un día un directo en la bolsa al principio de la sexta, que yo iba a todos los sitios, al congreso, a la bolsa, tal. Hice un directo en la bolsa y mi padre lloró. O sea, y no era porque hubiera caído la bolsa. O sea, y ahora se lo ven todo. Han estado de viaje ahora fuera de España y desde donde estaban vieron el hormiguero, que digo, por favor, dejad ya de hacer esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero eso es entendible. Sí, sí. Luego lo echaré de menos. Sí, claro. Cuando no lo hagan, protestarás igual. Es verdad, Cristina, que antes de hacer una entrevista a tu padre en un programa, en directo, te mandó un mensajito diciendo que cuidarás el lenguaje ante la cámara. Mi padre me manda... Ahora ya no, porque un día ya lo es reñí. Sí, esto... Pero al principio era bestial. O sea, yo estaba haciendo una entrevista a un político y como el político, fuera del partido que fuera, estuviera sufriendo un poco, mi padre me escribía y me decía, suéltale ya, déjalo, déjalo, despídele y tal, porque es que no sé qué. O no digas tacos. O, en fin, o sea, un montón de... O a veces estaba haciendo con la pandemia una entrevista a un médico y como mi padre es médico, de pronto me mandaba un WhatsApp de esto que estás diciendo, no, porque los vacilos de los virus, digo, pero vamos a ver. Y entonces ya un día le dije, oye, ya, ya, porque... Y entonces eso, y sí me dice que no diga tacos, que despida la entrevista, en fin. O a veces me decía, cuando estaba en el programa del domingo, me decía, es que lo que tenéis que hacer es meter no sé qué tema, no sé dónde... Y entonces en el programa del domingo, de broma, le llamábamos el codirector, porque... Porque, claro, era impresionante. Pero ahora ya no, ahora ya no, porque ya le reñí. Le reñiste. Pero le dijiste una cosa. ¿Tú te acuerdas qué frase le dijiste en ese directo? Le dijiste una frase... ¿Pero de tacos? No. Bueno, le dijiste... Cuando te dijo que cuidabas el lenguaje, tú en directo le dijiste una cosa. Yo la tengo aquí apuntada, ¿eh? Le dijiste, estoy con el culo muy prieto y muy nerviosa. O sea, te salió así, ¿no? Sí, y también le dije que te quiero, coño. Sí, sí me acuerdo. Pues eso fue una sorpresa. Yo no sabía que mi padre iba a entrar y yo estaba... Cuando me di cuenta de que habían llamado a mi padre, yo no hacía más que sufrir. Y después le vi tan suelto que digo, bueno, o sea, esto ya es, pero yo qué sé. Me hizo ilusión. Hombre, antes se me ha quedado una cosa cuando has dicho lo de... ¿Te han llamado de la copia? Porque cuando te llamaron, te llamaron al fijo. Claro, sí. Porque no había móviles. Esto lo digo porque como somos unos boomers o lo que seamos, para los chavales jóvenes que nos estén escuchando, saber que dependías de un aparático que había ahí al lado de la tele, dependía que te llamaran o no para trabajar. Estoy cantando como si me supiera la letra. Pero es que yo también soy los boomers, también tenemos eso, que tenemos un nivel de inglés que cuidado. El martes, el jueves, yo ya los lío. No se me ha llevado H cuando los llevas H, tengo un jaleo. Para saberte una canción de Bruce Springsteen, tío. Por cierto, gracias. Esta canción la ha traído Cristina. Hola mucho. Mucho me encanta Springsteen. Y a raíz de mandar esta canción, pues yo me he visto el vídeo... Cuidado, ¿eh? Está guapo el chaval, ¿eh? Sí, pero a mí me gusta más... Es que me pasa con algunos hombres que me gustan más de mayores que de jóvenes. Por ejemplo, Springsteen me gusta más de mayor que de joven. El rey Felipe VI creo que es físicamente más interesante ahora que de joven. Con actores también me pasa. Sí, bueno... Clint Eastwood, hombre, ahora ya está muy mayor, pero a mí hubo un momento que es que me parecía más interesante de mayor que de joven. Sí, hombre, de hecho George Clooney es muy guapo, muy guapo. Ahora, de mayor, pero yo de joven, yo no sé quién es George Clooney. Es que la belleza de George Clooney no es mi tipo. No la vemos, ¿verdad? No es mi tipo, o sea, me parece un hombre guapo, ¿eh? A mí me gusta más el café. No es mi tipo, no es mi tipo. No, pero lo digo de verdad porque yo con Brad Pitt lo flipo. O sea, ahí no tengo ningún problema en decir que no sé dónde tiene la perfección, pero le veo la perfección por todos los demás. A mí me parece muy guapo, pero tampoco es mi tipo. ¿No? ¿A mí me pasa con David Beckham? ¿Me parece que está estupendo? También, otro que me parece muy guapo también, sí, sí. A mí Beckham no me dice nada. Brad Pitt sí, pero George Clooney, café. No, café, café. Y es que veo a Springsteen en este vídeo con ese pantalón ajustado, o sea camiseta por dentro, el tío dándolo todo. Digo, madre mía. Y que Springsteen lo mismo que te gusta porque tiene en común que trabaja en los conciertos las mismas horas que Ferreras. Sí, sí. Oye, yo he ido bastantes veces y sales agotado, ¿eh? Madre mía, yo. Sales agotado. Yo he salido agotado viéndole en vídeo, o sea, sin estar en el concierto, de verdad. Está muy bien, lo da todo, lo da todo. No, no, sí, sí, yo he tenido el privilegio de verle y la verdad que es una maravilla, la verdad que te da gusto. Hombre, es una maravilla, pero también tú sales un poco diciendo, joder, macho, ¿yo a qué aspiro? O sea, yo sí, o sea, con esta edad, se me han subido los gemelos tres veces aquí sentado viéndoles, ¿sabes? Y lleva dos horas y media. Sí, pero bueno, eso es como Mick Jagger, que el otro día había un periódico británico que había calculado, no sé exactamente cómo, que recorría 20 kilómetros en cada concierto. Porque le habrá puesto un reloj de esos de paso. No sé, tío, pero o sea, 20 kilómetros es muchísimo. Esta gente no tenía reloj de la salud porque lo revientan. O sea, dice el reloj, el reloj no puedo más. Ahora te voy a dejar en manos de Miguel, que es el que tiene la información más privilegiada sobre tus andanzas. Bueno, bueno, tengo aquí una cosita. A ver, súper invitada, escritora, periodista, presentadora, colaboradora, lo tienes todo. Entonces, como ya he contado antes, los políticos a veces dan titulares y vosotros como que bailáis las palabras. Entonces, a mí se me ha ocurrido hacer una sección que se llama Fuera de Contexto. Yo te voy a decir una frase. Te voy a poner un ejemplo para que no te pule. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién ha dicho esto? ¿Rajoy o tú? Y te digo la frase. Los españoles son muy españoles y muchos españoles. Rajoy. Rajoy, vale. Pues ahora te voy a decir unas cuantas que las he cogido de una frase que igual no tiene nada que ver. Y te voy a preguntar quién lo ha dicho. Vale. Muy sencillo. Primera frase, ¿vale? Ese vídeo jamás tendría que haberse emitido. ¿Quién dijo esto? ¿Gerard Piqué o tú? Yo. Y eso es ¡correcto! ¿Te acuerdas cuándo? Sí. ¿Cuándo fue? En el programa El Domingo, una vez, creo, una vez que cometimos un error horroroso en torno a una noticia sobre Vox. ¿Puede ser? Eso es. Tengo el corte. ¿Lo vamos a escuchar? Venga. Ese vídeo jamás tendría que haberse emitido. Eso es, Cristina. Eso es. Es que te dijiste. Una memoria. Ha sido el peor día de mi vida profesional. Ya, no te la quería poner la primera porque yo te vi, me he visto el programa, como puedes ver, me he visto todos los programas y sabía. El peor, por no decir el único, porque yo no recuerdo haberlo pasado mal en el trabajo así en líneas generales. Horrible. El peor semana de mi vida, vamos. Bueno, pues ya lo hemos olvidado, ¿eh? Bueno, sí, lo habrás olvidado tú. Venga, por favor, hazle otra de Rajoy. Voy a hacerte otra, ¿vale? Venga. Frase. ¿Piensan qué desprestigia al cuerpo? ¿Por qué? ¿Quién dijo esto? ¿Grande Marlaska o tú? Yo. Sobre el TikTok de la Guardia Civil. ¿Y eso es? ¡Correcto! ¡Qué bueno! Es increíble. Es que tiene una memoria. Efectivamente, algún TikTok de la Guardia Civil, pues lo puedes contar tú, puedes contarlo tú. Sí, había cuentas de la Guardia Civil que hacían TikTok y entonces pues para explicar cosas, para enseñar cuál era su trabajo o para hacer llegar mensajes a la gente y a la Guardia Civil no le pareció bien y entonces, bueno, algunas asociaciones de la Guardia Civil y yo la verdad es que lo defendí y después debo decir que me llamó la directora general de la Guardia Civil, bueno, pues para darme las gracias, pero en fin, que yo lo hice porque lo pensaba así. Pues tenemos el audio. A ver. Vamos a escucharlo. ¿Piensan que es que esto desprestigia al cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues claro que sí, claro que sí. Bien, dos de dos. Esto es más complicado. Venga. Frase. No me iría a cenar con Pablo Iglesias. ¿Quién dijo esto? ¿Tamara Falcó o tú? Tamara Falcó. Y eso es correcto. ¡Tamara Falcó! Sí, lo dijo, lo leí en una revista, en una revista, haciendo una entrevista y la tía, o sea, la entrevista estaba en cursiva y en negrita y tal, digo, uy, esto. Y lo dijo Tamara Falcó en una revista. Lo que no significa que yo me iría a cenar con Pablo Iglesias. La pregunta que te iba a hacer es eso. Tú te irías a cenar con él y, aún así, ¿qué pregunta le harías, aún sabiendo que no te la iba a contestar? Si me iría a cenar con Pablo Iglesias, pues creo que no, pero no por Pablo Iglesias, sino porque yo generalmente para cenar voy con mi gente, o sea, las comidas de trabajo y las cenas para la familia y los amigos y tal. ¿Y qué pregunta le haría? La pregunta que le haría es, él eligió a Yolanda Díaz a dedo y después ha criticado algunas de las cosas que ella ha hecho. ¿Qué diferencia, desde ese punto de vista, cree que hay entre él y Aznar con sus sucesores? Bueno, pues, no nos escucha, ahí se la dejamos. Sí, no nos estás escuchando, Pablo. Cuidado, te has retorcido en la toalla. Ha dicho, vaya, ya me tocó. No, pero me parece interesante. Sí, bien, muy interesante. Muy interesante. Otra frase. Yo miento mal, por eso miento poco. ¿Quién dijo esto, Pedro Sánchez o tú? Yo. ¡Correcto! Bueno. ¿Te acuerdas dónde? Pues pudiera ser en El Hormiguero. Pues vamos a escucharlo y te digo dónde. A ver, yo miento mal, por eso miento poco. Pues esto fue una entrevista que te hicieron en un canal de Navarra. Ah, sí, sí, sí. Ya recuerdas, ¿no? Julian Yanchi. Julian, eso es, que es una entrevista que me la he fumado entera y dices cosas muy interesantes, pero esta dije, vamos a ver si… Pues es que es verdad, yo disimulo fatal, pero no solamente con la mentira, o sea, si alguien me cae mal disimulo fatal, si no estoy a gusto en un sitio disimulo fatal, entonces es que no me compensa. ¿Y notas en el otro que miente o no? Claro, porque esto es un máster haber hablado con tantos políticos. O sea, hombre, sí, me refiero en mi vida personal, no tengo la sensación de rodearme de gente que mienta, pero vamos, los políticos, ¿qué quieres que te diga, chico? Es que dicen un día una cosa, otro día otra, critican un día a su rival y al día siguiente hacen ellos lo mismo. O sea, hay excepciones honrosas, pero en fin, la verdad es que yo qué sé. Hay una cosa interesante. Recuerda hacer esta frase porque te la van a poner en un corte en el futuro en otro programa. Es buenísima. Digo que a mí me hace razón una cosa que he apuntado, que el mentir sirve para algo, por ejemplo, porque te encuentras con alguien y dices, ¿pero qué te ha pasado? Y dices, lo que mando una paliza, pero tú no eres cinturón negro de karate, dices, ya, pero el otro no lo sabía. Porque es que las mentiras sirven para eso, ¿no? Para que… Venga, te voy a hacer la última, Cristina, ¿vale? La última, muy interesante, venga. A ver. ¿Quién dijo esta frase? Mi programa, aparte de ser de entretenimiento, es útil. Arguiñano, Pablo Motos o tú. Pablo Motos. Y eso es… ¡Oh! En la última he fallado. Pero tiene trampa porque fue en El Hormiguero, fue hablando con Pablo Motos y fue Arguiñano. Arguiñano, que en esta última, que es la última entrevista que hizo en el 2021, y que es un tío que yo le admiro mucho, no porque cofine, no porque tal, pero es que yo me muero con los chistes. Aquí somos muy cómicos y he traído dos chistes de Arguiñano, que me lo vais a perdonar, pero los tengo que contar. A ver. Lo mejor de Arguiñano. Dice, ¿tú sabes que los elefantes tienen dos agujeros en la trompa? Dice, sí. Dice, uno para el agua fría y el otro para el agua caliente. Y el otro dice, es que es para comérselo. Y este apúntatele que te va a encantar. Dice, María, ¿qué se dedica a tu marido? Dice, mi marido pues hace importaciones y exportaciones. Dice, uy, qué importante. Dice, y exportante. Es que me da igual cómo sea el chiste, porque si lo ha contado Arguiñano es que ya me dio igual. Bueno, y ahora vamos a ir a un plano más sentimental. Esto es la parte del amor de la entrevista. ¿Se puede saber de dónde sale tu amor por Rafa Nadal? Pues mira, o sea, debo decirte que yo creo que ya ha llegado un punto en que no es muy racional en el asunto. Yo le empecé a ver jugar al principio del todo, cuando ya empezó a competir en los torneos así más importantes, y a mí físicamente me recordaba mucho a mi hermano pequeño. Y entonces, aparte, yo le veía jugar y me parecía un tipo tan aguerrido y tal que mereció mi atención. Después le he ido siguiendo durante todos estos últimos años y es que yo espero sus partidos con ilusión. O sea, yo, aunque luego sufro muchísimo, de hecho, yo decidí que si en Roland Garros se cruzaban Alcaraz y Nadal, yo ese partido no lo iba a ver. Y luego, si ganaba Nadal, pues lo vería al día siguiente en diferido. Si no, no. O sea, yo sufro. De lo mal que le ibas a pasar. Sí, porque es un sentimiento casi maternal. Esto es irracional. Y lo peor de todo es que no le he visto en mi vida. No le conozco. O sea, y me da pena. ¿No conoces a Rafa? No. Pero os vais a encontrar seguro. Estás preparada para ese encuentro. Imaginas que ahora se abre la puerta y me has organizado la sorpresa. Te lo digo, que si hubiera tenido poder... Es cierto que eso ha salido... Te voy a decir una cosa. Me quedo aquí a vivir si haces eso. No, eso es totalmente imposible, pero sí que queríamos... Es que es muy inaccesible. Pero tú, para ti no. O sea, para mí sí, pero para ti no, porque tarde o temprano... Es que yo no le he visto nunca. Vino hace rato y ante poco al hormiguero y me decían joder, pues vente y así le ves tal día. Pero vamos a ver, no es un día que me toque ir. Va a estar allí el señor, que como es un señor al que se le acerca poca gente... Claro, claro. Va a estar allí y tal. Voy a llegar yo. Ahora que se hace... Perdona, ¿te importa hacerte una foto? Porque yo es a una persona a la que se lo pediría. Claro, claro. Pero luego pienso, y al pobre igual le meto en un lío, luego la cuelgo. Y dicen, ya está con la rojaza esa. Y otros me escribirían y me dirían, anda, que cómo se nota que a ti lo que te gusta es la derecha. Si esto es así. Sí, claro, claro. No, esto es así. Entonces digo, pues no fui. No fui al hormiguero a verle. Y entonces no lo he visto nunca. Nunca. Estaba pensando en lo de la rojaza y la derecha. Ahora estás en la antena 3 en la sexta. Ahora te dirán, no sé, que eres de un P&D. A mí no me importa. A mí me pasa eso con la gente a la que admiro, que quiero conocerles. Pero hay una parte de mí que dice, mejor no. Mejor no, ¿por qué? ¿Y si la cago? ¿Y si se va de ahí pensando que soy un pesado? No, es que yo lo que no quiero es que se retire. O sea, yo, de verdad, que no quiero que este señor se retire. Porque es que a mí me hace una ilusión verle jugar. Y no me pasa con ningún otro. Es más, es que a mí el tenis no me apasiona. O sea, yo veo un partido de otros dos que no tal. Pero yo veo a Nadal y es que, bueno, bueno, bueno. Es que es loquísimo lo que me pasa con Nadal. A mí me pasa igual. Yo pensé que me gustaba el tenis hasta que me di cuenta que lo que me gustaba era Nadal. O sea, yo me he dejado un Djokovic con otro y digo, bueno, que le vaya bien, que tengan suerte. Cristina, estamos en el mentidero. Entonces, ¿me podrías decir cuál es la mentira más gorda que has contado en tu vida? O la más gorda que te han contado. O sea, por ejemplo, no sé, te podrían haber dicho, está aquí Rafa Nadal y luego no. No sé. Te mato, te mato. Con eso no se juega. No, yo ya te digo que como no miento mucho porque se me da fatal, sí que de adolescente más. O sea, de adolescente bastante. Vas a probar todo, sí. Y al día siguiente, no. ¿A qué hora has llegado? A la una. Y al día siguiente era pues te oí a las seis. O sea, ese tipo de cosas, sí. Pero yo, mentiras gordas, 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 no recuerdo haber dicho. Y que me hayan dicho a mí, no soy muy consciente de... Habrá ocurrido, pero no me rodeo de ese tipo de gente. Hombre, ya te digo yo que ha ocurrido. ¿Seguro? Trabajabas en la puerta del Congreso. Eso ha ocurrido. Ah, bueno. Pensaba que te referías en mi vida personal. Sí, no, no, me refería. Era un chiste, era un chiste. Vamos, un carrusel. Eso era un carrusel. Entre el Congreso y la Casa de Papeles que está rodeada de ladrones, hija. Te iba a hacer una pregunta. Si tuvieras que elegir un castigo y te obligaran a eliminar una de las dos cosas... Me han castigado mucho a lo largo de esta vida, ojo. Esta va a ser buena. ¿Qué elegirías? ¿Quitarte los tercios de cerveza o las cortezas de bacalao? ¿Quién os ha dicho lo de las cortezas de bacalao? A Rafa Nadal no lo tenemos, pero algo de información. Me han castigado que me las proporcionaron hace una semana con picante, que eso ya es el colmo de los colmos. Pero me quitarían las cortezas. Te quitarías las cortezas. Sí, sí, es que a mí... Siempre hay que elegir algo, ¿no? No, los tercios, es que a mí... Pero ojo, solo me gusta la cerveza en botella, que es la única manía que tengo. ¿Y si te dijera que cervezas o caracoles de maella? ¿Pero cómo podéis saber todo esto? Te estás quedando loca, ¿eh? Esto... Pero para siempre, o sea, cerveza es para siempre o que ese día pueda comer caracoles sin cerveza. Pues con todo el dolor de mi corazón te diría que caracoles. Con los caracoles, ¿no? No, me quedo con las cervezas. Ah, te quedas con las cervezas. Eliminaría los caracoles, pero con la boca muy pequeña. Vale. O sea, muy pequeña. Oye, Cristina, y un... Esto es que te lo tengo que preguntar, se me va al tiempo, pero es que te lo tengo que preguntar. Tú que has estado en estos terrenos políticos, si tuvieras el superpoder, igual que el supercastigo, un superpoder de eliminar o cambiar algo de la política española, una norma, un algo, ¿qué es? ¿Con qué te quedarías? La ley electoral, aforamientos, no sé. ¿Hay algo? Bueno, lo que haría sería establecer con mi superpoder que los políticos de pronto pensaran en los ciudadanos. ¡Guau! Has cogido como... ¿Te imaginas? No. Que pensaran en nosotros, eso lo veo. Por eso haría falta un superpoder. Hemos pasado de superpoder a milagro. Oye, en los mentideros, ¿sabes qué? Pasa mucha gente, entonces hay... Siempre hay gente que dice, este me suena, pero no sabes quién es, y de quién es. Se dicen en los pueblos, ¿tú de quién eres? Y tal y cual. Entonces, claro, pues normalmente le llamas el forastero o la forastera, ¿no? Pues tenemos un forastero o una forastera. A ver si la conoces, porque tiene una pregunta para ti. A ver. A ver, Cristina, voy a meterte en un compromiso. Aquí va una pregunta un pelín maliciosa que tengo mucha curiosidad en saber cómo la resuelves. ¿Qué prefieres, que Rafa Nadal gane otro Roland Garros, el número 15, o prefieres estar un año entero sin flequillo? Núria. Bien, pues es fácil. Núria Roca. Es muy fácil, muy fácil. Porque mira, yo no sé cómo he aguantado tantos años con flequillo, porque yo soy de las que me encantaba cambiar. Y si no podía cambiar, me cambiaba el pelo de colores. Y estoy un poco harta ya del flequillo. Lo que pasa es que es verdad que es una seña de identidad y tal. Yo soy del mentidero. Y estoy del flequillo. Entonces me habéis pillado en un momento que te diría Roland Garros. Roland Garros. Pero vamos, aunque fuera tu primer año de éxito de flequillo, también habrías dicho que es Roland Garros. El pelo crece. El pelo crece. El pelo crece. Pues esto está claro, que el amor por uno mismo es muy inferior al amor por Rafa Nadal. Qué mazo, ¿eh? Qué mazo. Es chulísima esta canción. Que yo no conocía, de John Denver. Bueno, y ahora ya esto sí que nos va al final. Pero al final, cuando llegamos al final del mentidero, siempre aparece un colega nuestro que se llama El Fontecha. El Fontecha, que lo conoces del hormiguero. Que es muy criticón. Él tiene un tono muy criticón. Entonces a mí siempre me critica. Entonces me llama, me llama y yo obviamente no se lo cojo. Entonces me manda notas de voz. Entonces, pues aquí, una vez más, una vez sin abrirla, pues aquí va El Fontecha. Hola, Clavero, soy Fontecha. Mira, oye, que iba a ir a verte, te lo juro, pero que me han tirado con el coche Light TV por los discos. Llevaba uno de Leticia Sabatell, no me lo han perdonado. Solo me pasaba en el de Diango, pero bueno, a ver, te he apuntado cositas. Lo de Nuria Roca, la forastera, buena idea, no parece tuya. Pero aunque tú me dijiste que ibas a invitar a la de Waku Waku, el Waku Waku, si eso es Shakira, ¿no? Pero bueno, ya me lo explicarás. La entrevista muy bien, juegué Cristina Pardo, pero claro, eso es como jugar al fútbol con Mbappé. Y encima tú te has callado un poco más, que la gente lo agradece. Pues maravilloso. Y eso que ha habido un momento que la entrevista se ha puesto al rojo vivo. Escucha Mbappé, no está lesionado. No, el becario este, el Miguel, Miguel, bueno, pues va aprendiendo el hombre, aunque vaya sección, ¿no? Yo no me acuerdo lo que comí ayer, voy a saber si yo dije algo, lo dijo Manolo, o lo dijo Lucas, o lo dijo mi cuñada. Pero bueno, como juego, pues no anda mal, está bien, está bien. Aunque llamarlo, o de otro nombre, lo llamáis fuera de contexto, con el calor que hace, llamarlo fuera de contesa, algo fresquito. Pero soy positivo, hombre, vas a mejor. El primer día vaquero, muy bien. El segundo día, Cristina Pardo, vas a más. Como el siguiente programa no me traigas a Hugh Jackman, me das un bajón. Aunque con esto de que no pronuncio la R, eres capaz de traer a Ryan Reynor por tocar los cojones. Mi consejo es que traigas a gente más normalita, que no lo cope todo. Ay, chavalín, yo pensaba que te ibas a traer a Will Smith, pero no te pega. Por eso te traes a la pardo con Bruce Springsteen. Él es más de Chris Rock. Me callo porque estaréis ahogados de la risa, descojonados, ¿no? Bueno, chaval, ya te llamaré otro día a tu programa del mentidero y este, que tengo el transistor que pilla hasta el podcast. Bueno, voy a la ITV, voy a comprar un disco de Sprint, si no me sigo a paso con esto. Ah, sí, sí, así, sí. O es Michael Jackson este también. O tiene mierda el coche, lo voy a lavar primero. Maravilloso. Un abrazo para el de sonido este, que tampoco se le dicen a nunca. Bueno, Cristina, pues aquí sí que llegamos al final. Oye, te lo agradezco infinitamente, que hayas dedicado un ratito de tu vida. Gracias a vosotros. Tu vida liada para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, porque yo además quería entrevistarte hace tiempo, no lo había conseguido, pero miran, más vale tarde. Humor de principio a fin. Sí, sí, un humor hiladísimo. Gracias, de verdad, espero que tengas muchísima suerte en todo lo que hagas. Gracias. Con esa sonrisa que vas iluminando por todos los lados. El flequillo ya hemos dicho, que es lo mismo, ¿no? El flequillo, yo por un Roland Garros, ojo, cojo la tijera y me lo quito aquí mismo. Pero la sonrisa no la pierdas. Muchísimas gracias, Cristina, de verdad. Gracias a vosotros. Que tengas muchísima suerte. Miguel, muchas gracias por acompañarme. Y nada, pues a todos y a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado. En este mentidero, esta segunda entrega del mentidero, ¿cuándo será la próxima? No se sabe, esto es como la tele de antes. Tú disfruta con lo que has visto, con lo que has oído, que el próximo ya tú estate pendiente. Lo que sí tengo claro es que para mí ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar en el mentidero. Soy Alex Clavero. Sed felices. ¡Chao! ¡Adiós!